Hoy le canto a los niños ¿O será porque ellos confían plenamente en el Señor? ¿O será porque sonríen olvidando el dolor? Dejar a los niños, dijo, venir a mí Pues que ellos es el reino de Dios Es difícil comprendernos con su impetuosidad Pero su alma está muy cerca del amor y la verdad ¿Será que ellos intermieren cuando hacen travesuras? ¿O será que no comprenden la mentira ni la duda? Dejar a los niños, dijo, venir a mí Pues que ellos es el reino de Dios Dejar a los niños, dijo, venir a mí Pues que ellos es el reino de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.